¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También participarán en la parte de performance Juli Queduro, también el poeta Ángel Izquierdo Duclos y otros amigos más. Esto es en la primera parte del evento de 100 poetas de asfalto. Y luego viene el concierto con 10 bandas más una banda invitada. Entre las bandas estarán The Ascars, Decreto Supremo, Marzo 3, Los Alcohólicos Calabéricos, Jordan James y Liverpool, la banda Tomar Control, Excremento Social, Después de la Distinción, Clitoric Core, Circo Terror y Nostalgia. En la parte del concierto, la entrada estará 5 soles. Les agradecemos a todos los amigos y que puedan asistir y participar de esta jornada denominada 100 poetas de asfalto. Gracias.